Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el asesoramiento genético, el cual es la parte más importante de la consulta de genética. Esto es una conversación, un diálogo que se va a tener entre el familiar o el paciente y el médico genetista. Esta es la parte importante porque aquí es donde vamos a intentar resolver la mayor cantidad de dudas o incógnitas que se tienen en relación al paciente. Vamos a tocar distintas partes entre estas dudas. La primera es intentar ponerle nombre y apellido. Si ya tenemos algún estudio que nos confirme el diagnóstico, ya sabemos a qué condición nos estamos enfrentando. Entonces vamos a poder ponerle nombre y apellido a la condición, a la enfermedad. Y sabiendo esto vamos a poder responder las dudas de qué pasó, por qué pasó, cuál es el mecanismo por el cual provocó la enfermedad. Todo esto ya hablándolo de manera más técnica o un poquito más a profundidad con el paciente, dependiendo de cuál sea la enfermedad que nosotros logramos encontrar. También es importante que nosotros expliquemos a la familia si hay algún tratamiento específico para la condición, algún medicamento específico o algún medicamento o tratamiento que ya se haya visto que funcione mejor en este tipo de condiciones. También es importante que nosotros expliquemos cuál es la probabilidad de que si en un futuro quieren volver a tener hijos, se repita la condición. Si puede ser que haya venido de alguno de los papás o es algo que sea nuevo y la probabilidad es muy baja. Otra parte fundamental es hablar sobre las opciones reproductivas que tiene relación con lo que acabamos de decir. Tener una enfermedad genética no es sinónimo de que vamos a tener hijos con la condición. Existen ya diferentes formas de tratar este aspecto. Una es algo que se llama diagnóstico genético preimplantacional que consiste en hacer fertilización in vitro y buscar específicamente la condición que se tiene en la familia para saber si la presenta o no la presenta y si se implanta. También existe algo que se llama diagnóstico genético prenatal que es que antes de que nazca se puede hacer el diagnóstico y tomar decisiones. Y la otra es pues al momento del nacimiento buscar intencionalmente la condición. Aquí es muy importante recalcar que nosotros como genetistas nuestro papel no va a ser imponer nada de lo que nosotros creamos. Es dar la mayor cantidad de información a la familia o al paciente para que tengan ellos el conocimiento y puedan tomar decisiones informadas y conscientes. Pero que sea su decisión, que se respete la autonomía del paciente. Esto es a grandes rasgos en lo que consiste el asesoramiento genético. Como les menciono es la parte más importante. Posteriormente iremos desglosando un poco más estos temas. Y esto fue todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario pueden hacernoslo saber y con gusto se los resolvemos. Les comparto mis redes sociales y como me pueden contactar. Muchas gracias.